Las me gustan ti, tienen un estilo de creer en mi propio Y sus encantos son armas que usan para que siempre yo te vuelva loco Las me gustan ti, no se te caen para que se quede vaciarla En tus brazos se sienten soñadas con la flor de la noche más amada Bonito y veras amarte así, el escuchar de tus nervios que te apreció Y en su recupérite, me llena de su herida, eres mi herida visión Bonito y veras amarte así, que me saborear y cada beso que viene de ti Debo ser su herida, me alegro en los días, solo por sonreír Por eso eres tú, la que me gusta a mí Seguridad, seguridad Cuando llegaste con mentiras, tú me lograste conversar Cuando dijiste que te ibas y eso me empezó a valer Cuando dices dulce ser, ya no lo sé, empecé a creer Y me grites, mataré, si hasta me llores, pero nada me empezó a valer Y me empezó a valer lo que hagas de ti Si quieres quedarte, si te quieres ir Si no vuelves más, mejor para mí Hoy te volvamos a valer lo que hagas de ti Hoy te volvamos a valer lo que hagas de ti Y me empezó a valer lo que hagas de ti Desde que tú me mandaste mis ganas con esa actitud No te pude hallar ninguna virtud No vas a quitarme mis hielos No vas a quitarme mis hielos Si a ti te volvamos Más ruego de mí Que hoy te vivo adiós Se me mandaste mis ganas con esa actitud ¡Eso! Algo, pues, ahi, ¿sab stands? ¡Ahora sí, amada!